A veces sopra un viento triste y frío, los días son igual que una condena, de noche que oyen voces que murmuran, un hombre donde solo hay silencio. Si cruzas por aquí, sé precadillo, si alguien te sale al pato, no le des la espalda. Es bueno hablar con quien hablar a veces, pero es mejor hablar cuando es preciso. No sueñes con el final del camino. Pues ya no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. No hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. No hay que hacer, no hay que hacer. No hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. No hay que slash, no hay que hacer, no hay que hacer. Desde que me pueda benditar Que su tiempo me ayuden a estar lejos La vida, la promesa, lo esperan Es todo lo que yo quiero saber La vida, la promesa, lo esperan Es todo lo que yo quiero saber La vida, la promesa, lo esperan Es todo lo que yo quiero saber La vida, la promesa, lo esperan Es todo lo que yo quiero saber La vida, la promesa, lo esperan La promesa, lo esperan La promesa, lo esperan La promesa, lo esperan